bienvenidos a mi canal de todo un poco comida ya hoy voy a preparar una ensalada de huevo que es muy famosa famosas perdón famosa en los eeuu en los restaurantes y lo voy a hacer a manera de restaurante así que vamos a comenzar vamos a comenzar picando unos huevos en pedazos grandes voy a hacer aproximadamente dos de esta forma y ahora me puse vuelta y vamos a meter literalmente las manos aquí y vamos a a romper esto vamos a romperlo que quede bien bien trituradito esto quede mushy como le dicen así lo quiero y ya está listo así que me voy a quitar mis guantes esta es una receta que es rápida mira aquí tengo un tercio de mayonesa germán tiene que ser germán porque es lo que ellos usan en los restaurantes allá para hacer esta ensalada así que se fue y aquí tengo cebollín que lo que se usa la cebolla esta que usan para los chinos y aquí tengo un poco de mostaza viene siendo como media cucharadita le agregamos ahora una cucharadita de vinagre yo estoy usando este de las panas le agregamos ahora la pimienta debería de ser pimienta blanca pero no encontré en los supermercados y una pizca de sal luego lo probaremos si le hace falta más sal y mezclamos todo ya lo mezclé bien ahora le voy a echar otro poco de sal porque le hace falta un poco más de sal y vuelvo y lo mezclo bien para que esa sal se incorpore bien yo voy a utilizar pan integral pueden usar el pan que deseen pero yo el que quiero usar es este mire que delicia mire que delicia luego lo ponemos en papel de hornear y vamos a envolverlo de esta forma como si fuera un regalito y ahí está muerto y ahora procedemos a aplicar el papel no pico bien abajo ahora sí mira qué delicia si te gustó esta receta regálame un like si no se ha suscrito de todo un poco comida ya suscríbase en este día porque vienen más recetas y espero que ésta les haya gustado acuérdense que hay que ponerla en la nevera de un día para otro sabe mejor pero yo tenía muchas ganas de comer esto y me lo voy a comer hoy así que hasta la próxima los amo mucho gracias por su apoyo y